La donación de Juguetes por Sonrisas es una realidad y ahora le invito a que conozca de primera mano una actividad donde la Fundación TCS puso su granito de amor. Con entusiasmo y sobre todo con amor, el Círculo Juvenil Aguizalqueño preparó los refrigerios que fueron entregados a más de 100 niños en Aguizalco, Sonsonate. En el marco de la conmemoración de los Santos Inocentes, una actividad que recibió el apoyo de Fundación TCS. Gracias a todas las personas que nos han colaborado, que han hecho posible que podamos cumplirle en este año en llevarle un refrigerio donde es un juguito, un sanduichito, dulcitos y una fundación que no se nos podía quedar atrás y que ha sido un soporte fundamental para nosotros es la Fundación TCS Juguete por Sonrisa. Recorrieron los barrios y colonias de este municipio, pero no solo para llevarles un refrigerio. Los juguetes también formaron parte de la alegría de los pequeños. Para los padres de familia es una bendición que sus hijos sean parte de esta obra de amor. Quiero agradecerles porque mis dos hijos fueron beneficiados por Juguete por Sonrisa a pesar de esta pandemia. Gracias y bendiciones. Hay alegría, hay sonrisas en estos niños de aquí en Aguizalco. Les mando bendiciones a cada uno de ustedes porque se hizo posible este evento. Muchísimas gracias. Sin duda, una labor que quedará marcada en sus corazones. Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.